...de largo se entregan los premios de la música de Aragón. Bumburi y Amaral siguen acaparando la mayor parte de las candidaturas. Laura Fuertes, pero no son los únicos. Bumburi con 7 nominaciones y Amaral con 4. Son dos de los artistas que más galardones podrían obtener a la música de Aragón. Pero los nominados son más caras tan conocidas como la de Tanchenko, Juanjo Malamirken o Carmen París. Hasta el momento se han otorgado los premios a la mejor página web que ha sido para capitalillo.com, al mejor directo para Amaral, al mejor apoyo al panorama musical que ha recibido la revista Mundo Sonoro o al mejor videoclip, un galardón que ha obtenido Bumburi. Todos sabemos lo que es perder a un amigo. 7 discos y el séptimo, que no el primero, el séptimo es el que esté valorado como el mejor disco, para mí es importante. Eso me da una dosis de buen rollo y de positivismo para arrancar con algo muy fuerte que estoy preparando. Porque además hay canciones muy buenas y está Tachenko, Fénix, y está Fénix de Stighe y está Bumburi, con lo cual, bueno, pero bueno, así pasamos un rato de majo. Nosotros no competimos contra nadie, hacemos lo que nos gusta y pues bueno, a veces suena la campana como ahora y funciona. Ha llegado a España para promocionar su última película y no ha dejado a su...